Y este es el momento papitos, de que ustedes vean todos los dibujos de sus amigos y familiares. Así que todos van a enseñar su dibujo a la una. Uy no, no. Miremos todos a Remo. Él todavía está dando los detalles finales. Él todavía está firmando su poesía, su obra de arte. ¿No ves que le ponen ahí la firma para que valga oro? Uy no, Remo. Ah no, Rafaela está mandando un WhatsApp. Ella cree que no lo hemos visto. Uy Rafaela por favor, ahora sí, ahora sí. Todos, a la una, enseñamos nuestros dibujos. A las dos y a las tres. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver esas ecografías, a ver, a ver. Suscripto a la ecografía de Marcia, Annalda y Roger. Ahí están. Muy bien, la familia guay. Ahorita nos entrevisto. ¿Qué ha hecho? Remo, ¿qué enseña? Remo, por favor. Muy bien. Rafael, Nina Norca. Uy, la señora Agustini. Sí, qué tal es con gran vida. Se va a imprimir ahorita. Qué hermoso. Muy bien. Un aplauso para todos ustedes. Un aplauso. Pues vamos rapidito, muy rapidito a cada uno de ustedes. Marcia, cuéntame, ¿quién ha dibujado? Marcia, Annalda o Roger. Prende tu audio, por favor, prende tu audio. Prende tu audio para entrevistarte rápidamente. Muy bien, Marcia. Ya, lo dibujé. Enséñanos el dibujo y cuándo cuántos meses tiene. Ahí está, muy bien. Ahí está por salir. ¿Qué cosas has escrito? Hemos visto que tú eres la que más ha escrito. Es más, creo que le han puesto el beso. No sé. ¿Qué has puesto? Porque no lo llevamos. Ya está su descripción. Ahí dice, Dede Kako, longitud, es enorme, salud, un campeón, este estereotipo modelo, sexo, es un niño, el más feliz, y papá, los mejores. Un aplauso. Muy bien, muy bien. Está inspirado. Y mientras tú estabas diciéndonos todo eso, muchas gracias, Marcia. ¿Puedes poner un poco el micro? Vamos a pasar con Remo, que sigue enseñando su dibujo. Remo sigue, que te quiere robar foco, te quiere robar foco. Quiere su momento de protagonismo. Remo, enseña, por favor. Él ha hecho algo digitalizado. Al bebé lo ha buscado y ha puesto, sencillamente, los amo. Ahí está. Un aplauso para Remo. Muchas gracias, Remo. Muchas gracias. Es así, sencillo, Marcia. ¿Me sale con entrevistada?